Cada 15 días se realiza en el municipio de San Vicente, Chicoloapan, una campaña permanente de esterilización y vacunación antirrábica a perros y gatos de manera gratuita. La intención es evitar la sobrepoblación canina y por lo tanto el abandono y el maltrato animal. Desde las 9 de la mañana se instala en la explanada municipal una mesa de registro de mascotas para atender alrededor de 100 animalitos, así lo refirió el coordinador de Zoonosis Municipal. Con el programa de perrera y la abundancia en las calles de perros es demasiado, es la manera de contrarrestar que haya tanta proliferación en la calle de perros, en situación de calle y de maltrato. Esta campaña se realiza en conjunto con el Instituto de Salud del Estado de México, Zoonosis Municipal y Protección y Bienestar Animal de Chicoloapan. Este, pues para que ya no tengan hijos, más que nada porque es feo regalarlo, regalarlo, entonces es mejor. Quiero que anden sufriendo los animales en la calle, miren cómo está, la tiraron y miren, la recogimos y ahora ya está. Los habitantes del municipio hicieron un llamado a que no compren mascotas y opten por adoptar. Es lo que espera Kiko, un perrito de un año que por la falta de espacio en casa de sus antiguos dueños espera ser acomodado en otro hogar. Que es muy fiel, se lo llevarían para adoptarlo y que lo tenga bien cuidado, estaría contento. A los interesados hay algún lugar donde puedan acudir, algún número telefónico. Se pueden dirigir a Cuarto Calle Juan de Juárez, número 72B, aquí en Chicoloapan. Con información de Alejandra Valverde, reportó para Canal 6, Adamina Márquez.